Veamos, una barra de mantequilla, son unos 60 por favor. Aquí tienes amigo. Creo que voy a necesitar un poco más de esa mantequilla. Quiero tres barras más. Ah, bueno. Estás planeando una fiesta, ¿eh? Oh no, algo mucho mejor. Ok, qué tipo tan raro. En fin. Ey, soy yo otra vez. ¿En qué puedo ayudarte? Eh, necesito más mantequilla. Vamos, 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 vamos. Ok amigo, escucha, escucha. Necesito que me des toda la mantequilla que tengas. Wow, amigo, wow. Me estás asustando un poco, ¿sí? Necesitas calmarte. ¿Por qué demonios necesitas tú tanta mantequilla? Pues ven conmigo y te muestro. Pero, 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 ¿qué hago? No quiero seguir a este loco y no sé qué trae entre manos. Pero, pero si no averigo qué hace con la mantequilla, no, no podré dormir esta noche. Eh, ok. Eso creo. Ok, aquí es. Pero, ¿qué caraj? Pero, ¿qué miedo? Por el amor de Dios, ¿qué hay en ese maldito agujero? Jeje, no, no tengo ni idea, pero sí que ama la mantequilla. No, no tengo ni idea. No, no tengo ni idea.